Dime qué piensas amor No te quedes en silencio Acaba con mi tormento por fin Necesito tu perdón Necesito de ti Te pido perdón porque te hice sufrir Por ocultar tu sol tras una nube gris El día que me fui de tus besos Mi primera ilusión es hacerte feliz Yo te juro mi amor nunca vuelve a ocurrir Si intenté de todo y no puedo No puedo vivir sin ti Aunque pudiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo Sacarte de mi mente Lo he intentado ya E intenté no quererte Y te quiero más y más No puedo vivir sin ti Aunque pudiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo Los inquietos No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Cómo escapar de tu amor Cómo ignorar los recuerdos Los momentos que contigo viví Si te di mi corazón y otras cosas de mí Cómo olvidar que fuiste lo mejor Que me pudo pasar mi primera ilusión Mis primeros sueños bonitos No te voy a dejar por culpa de un error Lucharé hasta el final, pelearé por tu amor Te muero si no estás conmigo No puedo vivir sin ti Aunque pudiera no sé vivir Sacarte de mi mente Lo he intentado ya Intenté no quererte Y te quiero más y más No puedo vivir sin ti Aunque pudiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo No puedo vivir sin ti Aunque pudiera no sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo No puedo vivir sin ti No tengo Face De mi mente No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Tal vez Pod